Música Este sentido profundo en una sociedad dominicana Donde se juega anualmente 30 mil millones en las bancas Los colmadones llenos Todos los días aparece naturalmente esta tragedia Del feminicidio, hombre, sin conciencia, que matan sus mujeres Todo eso verdaderamente es algo que tiene que llamarnos la atención Algo está pasando en nuestro país Y entre otras cosas Por la irresponsabilidad de mucha gente Por no asumir naturalmente nuestro bautismo Todo empieza en el momento en que la familia comenzó Donde la familia comenzó verdaderamente Como decirle no al Señor No te dejaremos entrar a nuestra familia Por eso tenemos esta gran tragedia en esta sociedad dominicana Y yo creo, como bien se nos dice en la misma palabra Así como por una mujer que convenció al hombre Entró el pecado Eva y Adán Por otra mujer con su sí Entró también la vida Y entró la salvación Y yo quisiera recabar Carice de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Alegrémonos porque este es Jesús El sacramento de nuestra fe Así pues Padre A celebrar ahora el misterio de la muerte y resurrección de tu Hijo Que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia Celebrando esta liturgia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Nos congregue siempre en la unidad y en el amor Para que mantengamos siempre viva la fe, la esperanza y la caridad Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Como el Papa Francisco Como Señor Camilo, como Señor Fausto que preside esta Eucaristía Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección En esta ocasión tantas personas que han trabajado en el movimiento de Shonstant Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos Amén Yo sé que al salir de aquí Y en estos días Y en estos meses Y en estos años De aquí va a salir cosa muy hermosa hoy Por eso lo primero de todo es Con conciencia ahora en este momento Que podamos decir como en silencio Queremos ver a Jesús Pero a la vez también que tengamos esa actitud De querer renovar nuestro bautismo y nuestra alianza Y de querer volver a nuestra familia Para hacer una imitación del hogar de Nazaret Por eso vamos a poner un signo Vamos a rezar el uno por el otro Hasta que Jesús llegue al corazón de todos Y por favor en estos días Ustedes tienen también como dice el Papa Francisco Salir de casa en casa Anunciar la presencia de Cristo Y la presencia de María Específicamente para que vivamos Esta Semana Santa Como Cristo quiere que la vivamos Con el corazón nuevo Y con la familia bien unida Por eso con quien estén a su lado Tómense de la mano Y decimos juntos Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Yo reino Háganse su voluntad Y a la tierra Como usted Danos hoy Nuestro pan de la vida Perdóname estas sorpresas Como también nosotros Le donamos a nuestro reino No nos quede caer en la tentación Señor Líbranos de todos los males Concedo la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hace muchísimo que tú dijiste a los apóstoles Lo mismo que en este momento nos dice a nosotros Mi Padre Estoy Pero Señor no mires nuestros pecados Mira Y conforme a tú mismo Ahora y siempre La unidad y la paz Porque tú vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz La conversión Y la alegría Y siempre En cada uno de ustedes Como hijos de una madre Que tanto nos quiere Dense el abrazo de la paz Le pedimos Dios Padre Todopoderoso Que nos cuente siempre Entre los miembros de Cristo Cuyo cuerpo y sangre Hemos comulgado Por Jesucristo Nuestro Señor Muchos de ustedes tienen Esta etampita Que tiene la consagración A María Vamos a rezarla junto Para renovar nuestra alianza Y renovar nuestro bautismo Y decimos todos Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me entrego del todo a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Acuérdame Defiéndeme Utilízame Como instrumento Y posesión tuya Amén Como es un día especial Vamos a dar la bendición solemne Y a cada invocación Ustedes van a responder Amén Deseo que ustedes Me le den un saludo especialísimo A cada una de su familia Cuando regresen Amén Y de este ya Le deseo Una feliz Pascua De resurrección A todos Amén Dios Padre Misericordioso Les conceda a todos ustedes Como al hijo pródigo El gozo de volver A la casa del Padre Amén Cristo modelo de oración Y de vida Les guíe A la auténtica conversión Del corazón A través del camino De la cuaresma Amén El espíritu de sabiduría Y de fortaleza Les sostenga En la lucha Contra el maligno Para que puedan celebrar Con Cristo La victoria pascual Amén Y que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Permanezca para siempre Amén Antes de Decirles Deseo de ir en paz Queremos expresar Un agradecimiento total No podemos excluir a nadie Pero Y ya se han Mencionado muchas personas Muchos grupos Pero también Podemos Agradecer De una manera sincera La disposición De la hermandad 1515 Que estuvo Tan dispuestos A contribuir En el buen desenvolvimiento De esta gran fiesta De esta gran ceremonia Que Dios Les bendiga Grandemente Amén Hermanos y hermanas Acompañados de la Virgen María Tres veces admirables Vayan en paz Que tengan feliz regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!